Preocupado por la situación, acabamos de tener una reunión con personas interesadas, con el cura del pueblo, con el comisario, en virtud de lo sucedido en los últimos días. Y bueno, ya se hicieron las denuncias correspondientes. La Comuna está trabajando también en un sistema de herramientas para contribuir a la seguridad del lugar. Y también contratando, obviamente, algunas cuestiones de seguridad privada para mitigar un poco los efectos de estas personas que vienen a hacer daño a nuestro cementerio para, evidentemente, llevarse a algún producido. Bien. ¿La policía pudo dar respuestas a las denuncias que ustedes oportunamente han elevado? O sea, con resultados efectivos, hasta ahora no, si han tomado las denuncias pertinentes del caso de los afectados y la denuncia correspondiente que hizo la Comuna local. Claro. ¿Van en busca de cualquier panteón, Emiliano, o van en busca de algunos en particular? No, no. Van en busca del material que precisan para, seguramente... Venderlo. ...alguna posibilidad de vender después, exactamente. O sea, bronce. Van en busca de bronce. Exactamente, sí, sí, exactamente. ¿Y son muchos los tumbos que profanaron? Sí, la verdad que bastante. Bastante, cerca de 50 o más, tal vez. Qué barba, qué barba. Sí, sí. Claro, la preocupación de los vecinos, pero ¿hasta dónde llega la responsabilidad de la comuna? Porque ustedes, más allá de pedirle a la policía, tampoco pueden poner gente las 24 horas que controle el cementerio, ¿no? Digo, una comuna de mil habitantes. Claro, sí, sí. Por ahí pasa la cuestión también, y es lo que acabamos de charlar con el comisario local y también con la gestatura departamental, es decir, solicitándole mayor presencia, mayor prevención, mayor recorrida en los horarios donde no podemos, como decís, colocar 24 horas de seguridad privada, aunque lo estamos analizando firmemente para los próximos días, para ver si podemos mitigar estos efectos dañosos. Ah, están analizando incluso poner personal en el cementerio. Sí, sí, totalmente. Que dependa de la comuna. Sí, exactamente. Claro. Bueno, como te decía con la comisaría, articular, exigir y demás, así que estamos en tema, digamos, estamos en tema, estamos haciendo todo lo que nos compete, todo lo que nos corresponde y más, pero bueno, por lo pronto esperar que los hechos cesen y que la investigación avance también. Claro. Doctor, ¿y qué le dicen los vecinos de San Agustín a usted con relación a este tema? ¿Entienden que excede a la comuna o le indilgan responsabilidad? No, no, entienden, entienden que la comuna está limitada en el tema y que es una cuestión de seguridad policial, de seguridad policial, lo cual, es decir, uno en el lugar que está vive articulando o vive gestionando, vive solicitando mayor presencia, mayor prevención, y obviamente hay cuestiones que sí nos vamos a acercar, como por ejemplo, como te digo, el sistema de videovigilancia que está avanzando en el pueblo y que lo vamos a tratar también en el cementerio en breve, ya hay cámaras en el lugar. ¿Ya hay cámaras ahí en el cementerio de San Agustín? Sí, se están instalando, y bueno, trabajaron en el ámbito de que le compete a la comuna, me explico, entonces estamos viviendo momentos muy difíciles en la provincia, en el país, donde evidentemente hay un mercado paralelo, un mercado negro que es propicio para que estas cuestiones pasen no solo en el cementerio, porque lo podemos comparar con el robo que hemos sufrido hace unos días también atrás de los transformadores de energía, los cuales también tienen material que evidentemente se utiliza para negociar esta gente, y es parte, yo entiendo, de todo lo mismo, entonces, que obviamente no nos ha afectado solamente a San Agustín, sino que a la redonda han pasado y están pasando, y entiendo que tiene que haber algún tipo de investigación en curso, es un elemento infinito de investigación en el campo. Gracias.